Hola amigas y amigos, ¿cómo se encuentran? Espero todos se encuentren bien, espero todos estén teniendo un hermoso día. Tengo hoy un videíto para ustedes de un haul que hice en el Dollar Tree y quería mostrarles lo que encontré, por si acaso ustedes tienen en mente ir, sepan un par de cositas que pueden encontrar. Ya comenzaron a poner las cosas de otoño y ya está todo allí ready, el Dollar Tree que fui estaba en construcción, pero ya poco a poco lo están poniendo en tiempo, como digo yo. Y pues les voy a mostrar lo que compré, sin más preámbulos. Entonces, ok, tengo esta burbuja, pero en realidad fui a conseguir la de Hello Kitty y no la encontré y estoy triste porque ya van dos veces que voy y sé que en algunos Dollar Tree están, pero en el mío o en mi área ya no está. Pero si lo consiguen, búsquenlo, en uno de los hauls yo lo mostré, pero es que huele tan rico, huele a strawberry y no lo encuentro. Pero este huele súper rico también a manzana y este también está de watermelon, en caso de que les guste a sus niños poner burbujita en la bañera. Esto estaba loca por conseguirlo y le había pasado por el lado mil veces y es para recoger la humedad de área en tu casa. En específico lo voy a poner en el baño, ya que el baño cuando está entrando el frío, por ejemplo de otoño, comienza a quedarse la humedad y a poner este, a crear hongo. O el mold este, pues esto dicen que es muy bueno y allí hay miles, así que es de la marca regular del Dollar Tree, así que sé que lo puedo encontrar cuando se me termine esto. Tengo estas flores de otoño, miren que colores bellos y se me quedó una que es como un crema clarito, como burlap, como se diga eso. Pues ese es el material de las flores, como así como el burlap, creo que se dice. Y entonces estas son daisies o margaritas, ¿verdad? Pues las tengo aquí y les tengo un videito pendiente en el cual voy a restaurar una, como un adorno que tengo en la puerta que es tipo como, no es corona, no es redondo, es otro tipo de shape o de forma. Pero lo voy a redecorar, le voy a añadir estas flores y le voy a añadir estas hojas de maple leaves que tienen glitter. Así que, pendiente a ese videito que creo que lo, este, antes o la semana que viene ya lo voy a terminar. También conseguí estas chocolate chip creams y yo no sé si yo les había pasado por el lado mil veces y nunca me había fijado. Pero yo voy a Walmart a encontrar la Sweet Algo y a comprarle eso a mi niño porque esa es la que a él le gusta, no le gusta la de Oatmeal. Y yo no sé cuántas veces yo le había pasado por el lado a esto, pero encontré la marca que encuentro en Puerto Rico. Y miren, así que ya no tengo que estar pasando trabajo en Walmart porque en Walmart se van bien rápido la otra marca y nunca tienen esta. Siempre tienen de avena u otra cosa y ya sé dónde encontrarlo, miren qué bien, en el Dollar Tree. Entonces, compré estos, ¿cómo es que se llama? Gorritos de baño o gorritos para cuando uno se pinta el cabello o se pone algún tratamiento. Y estos son buenísimos, no tienen que ir a gastar muchísimo a dólar y traen 12 y son grandes, no son de los chiquitos, son de los grandes. También compré cortinas de baño, aunque son finititas y parecen liners y se pueden usar como liners también. Yo le pongo a mi niño siempre un solo liner con una decorativa al frente porque a él no le gustan las cortinas de baño, eso es algo que a él no le gusta. Y que se ensucia la cortina para que tú veas que dice, vamos, una nueva, una nueva. Pues compré estas decorativas que las encontré escondidísimas allí. Hay otros motivos para adultos, no tan solo blanca y crema y amarilla, pero estas son de niños. Entonces, esta es de monkeys, de monitos y bananas y esta es de sapitos y ranitas. Así que le voy a poner eso en su bañito. Dos cositas más y terminamos porque no compré mucho, hay que ver, lo que se necesite. Tengo un paquetito de los Remove Makeup Wipes de Retino. Esta es la marca Global Beauty Care y son buenísimos. Pueden buscar por ahí personas que hayan hecho review de esto con un solo wipe. Tú te lo sacas todito, todito. Hasta el waterproof makeup me lo saca a mí. En especial, ¿verdad? No sé a otras personas, pero a mí me funcionan muy bien. Y también tengo este USB Card Charger porque no tengo cargador del teléfono para ver si me funciona. Y no tengo que comprar uno para el carro. Así que aquí usted pone el USB Cable. De, por ejemplo, el teléfono que usted tiene, tiene el cargador USB, pues aquí busca un cable o coge el mismo cable de su cargador del celular, lo pone y lo conecta al switch del carro de cargar en el carro. Y hay de muchos colores. No encontré rosita, pero este se ve bonito. Y eso es todo, amigas y amigos. Espero les haya gustado el video y también quiero dar las gracias por su apoyo y suscripción al canal. Saben que me encanta, me encanta tenerlos cerquita en el canal, aunque no sea tan frecuente que hago videos. Pero saben que siempre estoy a la disposición de ustedes. Me pueden escribir, me pueden dejar comentarios, me pueden dejar mensajes. Yo les contesto siempre y cuando ellos sepan. Y nada, quería darle las gracias por su apoyo, por los nuevos suscriptores, darle la bienvenida. A los que llevan tiempo conmigo, decirles que los quiero un montón y que los considero como mis amigos y como mi familia de YouTube. Así que seguimos haciendo videos de buena calidad para ustedes y se les quiere muchísimo. Así que espero que tengan buen día y será hasta la próxima. Bye!